Y hoy, 14 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de la Diabetes y en la población guatemalteca esta enfermedad ya se puede catalogar como una epidemia. La obesidad y sedentarismo pueden considerarse dos causas principales del aumento de personas diabéticas en el país. Somos una población de alto riesgo para el desarrollo de diabetes y también esa incidencia aumenta con relación a la edad. Después de los 70 años, más o menos el 20-25% de la población llega a ser diabetes, entonces es algo muy importante, pero sí tiene que ver mucho con las costumbres. Refirió que aproximadamente 1.5 millones de guatemaltecos presentan estas afecciones, sin embargo, existe la posibilidad que la misma cantidad esté padeciendo la enfermedad sin tener un diagnóstico. Hay algunos estudios hechos en población indígena que hablan que en el año 92, en una comunidad específica, la incidencia era de 2%, pero luego un estudio 10 años después ya nos dice que es del 12%. Entonces esto lo que nos dice es que ha ido en aumento. Enfatizó la necesidad de prevenir para no sufrir complicaciones, con la invitación a mejorar hábitos alimenticios y el estilo de vida. Un día muy importante para recordar que también es esencial el poder alimentarse de la manera adecuada y hacer ejercicios y también el divulgar este tipo de información sobre cómo es la diabetes y cómo prevenirla. Seguimos con más información.